El Deputado Carmona para un apartamiento de reglamento. Presidente, íbamos a solicitar un apartamiento de reglamento para tratar el expediente 51-28 de 2019, por el cual el proyecto de ley se instruye al Poder Ejecutivo a convocar elecciones de parlamentarios de Mercosur. Muy sintéticamente, Presidente, este año correspondía a la elección de parlamentarios de Mercosur, no se produjo en contra de lo que establece la ley 27.120 por decisión del Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional Electoral ha ordenado la realización de estas elecciones y nos encontramos ante el grave hecho institucional de que a partir del 10 de diciembre, de no resolverse esta situación, la República Argentina va a quedar sin representación en este organismo regional. Por eso, Presidente, y le pido un segundo de atención porque quiero hacerle una pregunta, Presidente. Quiero hacerle una consulta, Presidente. Nosotros hemos tomado conocimiento que el oficialismo propone una reunión para mañana con el Presidente de la Cámara, Presidentes del Bloque, para abordar una propuesta de solución a este tema de la representación argentina en el Parlamento de Mercosur. Quería preguntarle, Presidente, si eso es así, manifestarle el enorme interés que tenemos en que este tema sea abordado en una reunión con el Presidente de la Cámara, con los Presidentes del Bloque y que se le encuentre una solución a este grave problema institucional al que hacía referencia. Entonces, le consulto si esto que nos han comunicado los actuales parlamentarios del Mercosur es así y hay predisposición para avanzar mañana con esta iniciativa. Sí, señor Diputado. Mañana 12 y media los espero a los Presidentes de los Bloques en mi despacho y a los representantes de los miembros del Parlamento de la Cámara. Gracias, señor Diputado.